Además, tiene que tener un periodo genérico de cotización de una cuarta parte del tiempo se ha subido entre la fecha en que cumplió 20 años y la del hecho causante con un mínimo en todo caso de 5 años. Periodo específico de cotización, aquí sí que se exige un quinto del periodo de cotización exigible que debe estar comprendido entre los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o bien, en su caso, en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar si se acceda a la presión desde una situación de alta o asimilada, es decir, el desempleado que ha estado ahí inscrito y sin cobrar prestaciones, por eso dice sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará igualmente a quienes sin haber completado el periodo específico exigible causen la presión desde una situación de alta con obligación de cotizar cuando dicha situación procederá de otra inmediatamente anteriores de alta o similar a la alta sin obligación de cotizar. Respecto a las derivadas de accidente no laboral y derivadas de accidente no laboral, no hay periodo de carencia. En estos casos ya se exigen un periodo mínimo de cotización antes de la declaración de la incapacidad para tener derecho a prestaciones. Bueno, el procedimiento normalmente se puede iniciar o de oficio o por la mutua o entidad colaboradora o por el interesado. Ya sabéis que las mutuas últimamente colaboran con la seguridad social y asumen un control, una serie de actuaciones dentro de lo que son las situaciones de incapacidad temporal. Muchos de vosotros habréis ido a revisiones constantes de la mutua. Bueno, de oficio puede ser la entidad de la entidad gestora cuando el trabajador proceda de una incapacidad temporal y haya sido dado de alta médica por abondamiento del plazo o por encontrarse en situación constitutiva de incapacidad permanente. A petición, no es la inspección de trabajo que está mal el PowerPoint, es a petición de la inspección médica o por petición del servicio público de salud, estamos hablando en el médico de atención primaria, aportando el alta médica y el historial clínico previa autorización del interesado. Luego, también la mutua, las entidades colaboradoras pueden aportar el alta médica del trabajador, el historial clínico y el expediente previo. Debo de significar que cuando aquí hablamos de ese alta médica es una alta administrativa. O sea, no es el alta que te dan y te tienes que ir a trabajar, sino que te dan una alta administrativa y te meten dentro de lo que es la instrucción de una experiencia administrativa. Y luego, ya está en instancias del interesado. En las instancias del interesado, que es lo que últimamente venimos haciendo, porque cuando el AIT después de 12 meses se agota, una de las costumbres que está cogiendo el INSS es dar de alta a la gente, en lugar de darle una prórroga o pasarla a un tribunal médico. Y cuando está dentro de la situación de los 6 meses, pues también hay veces que le dan una actividad expectativa, se tiene que ir a trabajar. Y la verdad es que hay poco recurso, porque no voy a hablar ahora de IT, porque es otro tema también bastante amplio. Pero la verdad es que muchas veces, más que meterte en un procedimiento de IT que te alargaría 2 o 3 meses más de prestación y a la gente me gustaría meterte en un juicio y sería problemático, pues muchas veces llegas a la conclusión de que, bueno, vale, bandeo el alta como pueda, porque efectivamente, de todas formas, aunque recurra, me voy a tener que reincorporar. Y lo que ya me voy a empezar a plantear es si realmente creo que tengo una incapacidad permanente y si hemos hecho una revisión y veo que mi expediente puede ser acreedor de una incapacidad permanente, iniciar ese proceso. Entonces lo haces a instancia del interesado. Esto normalmente se hace mediante una simple solicitud al INSS, a instancia del interesado, a la que apunta personal, típico el de fotocopia del DNI, bueno, un certificado de empresa, etc. Y en ese momento puedes aportar los informes médicos, pero si no los aportas tampoco pasa nada, porque después lo que sucede es que en unos ciertos días, en 15 días, 20 días, un mes, dependiendo de la velocidad del momento, porque es que la verdad es que va mucha diferencia de una persona a otra, pues lo que sí es cierto es que te suelen llamar para ir a tribunal médico y entonces lo que vas es a una especie de consulta con el médico evaluador. Entonces le llevas todos tus informes y el médico evaluador elabora un informe de síntesis y digamos que ya está ahí el procedimiento iniciado, ¿no? En la fase de instrucción, es decir, cuando el médico evaluador te llama y está elaborando el informe de síntesis, bueno, pueden realizar pruebas complementarias que generalmente no realizan, pero la verdad es que a veces cuando las realizan casi creo que podría decir que hay cierta perversidad, porque hay veces que parece que se hacen para demostrar que no hay algo. Y luego, bueno, en este sentido, después de este informe de síntesis que realiza el médico evaluador, digamos que se elevan a las unidades.